Muchísimas gracias. En inmediaciones de la Comisaría 12 nos encontramos para dar a conocer este hecho que se ha registrado en la jornada del sábado que tiene que ver con una denuncia por parte de una mujer de la comunidad gitana, pero que se han visto perjudicadas dos precisamente. Aquí me acompaña Diego Cuevas, él es el jefe de la Comisaría 12, que va a hacer referencia sobre este hecho. Gracias por recibirnos. No, por favor, buen día. Sí, nosotros del día sábado tomamos conocimiento alrededor de las 22.30 horas de un suceso que se habría acontecido alrededor de las 19.20, 19.30 horas en calle Francia, inmediaciones de Avenida Circunvalación, donde integrantes de una comunidad gitana con asiento en esta jurisdicción dieron cuenta de, bueno, que dos muchachas al ir caminando por calle Francia son interceptadas por una camioneta de la cual descienden dos personas, uno de ellos con arma de fuego, en principio las despojan de sus pertenencias y seguido la introducen a una de estas femeninas a la camioneta en la cual luego se dan a la fuga. En relación a la denuncia que se recibe, inmediatamente se pone en conocimiento las autoridades judiciales, se siguen los protocolos de rigor, digamos, en estos casos, y con el pasar de las horas se logra establecer que uno de estos masculinos que se conducían a la camioneta sería integrante de otra comunidad gitana con asiento en el departamento de Villahuay. Por ende, se pone en conocimiento al personal de esa jefatura quienes ubican a la familia y luego por parte de ambas familias, digamos, los denunciantes como la familia de Villahuay confirman de que tanto la femenina y este masculino tenían una relación sentimental hacía unos meses, que ya habían estado en comunicación con los mismos, que estaban dialogando entre familias, porque al parecer se trataría de una cuestión de costumbres de las comunidades gitanas, pero de igual manera se continúa trabajando con la participación del personal de la jefatura de Villahuay para tratar de dar físicamente con la muchacha que hasta el momento no tenemos esa confirmación. ¿Esta joven qué edad tendría esta domiciliada acá en Paraná? La chica es de 20 años de edad y radica así acá en jurisdicción de esta misma comisaría y tanto por familiares de la chica como también familiares del supuesto autor o sindicado en principio, ambas familias coinciden en los dichos de que ambos tenían una relación sentimental, lo cual en un principio no se había brindado ese detalle. ¿Cómo continúa la causa? Está todo judicializado, se está esperando, como te decía, la búsqueda sigue hasta dar físicamente con esta muchacha, la cual en principio y se supone estaría en Villahuay junto con quien fuera sindicado en un principio como uno de los autores. En la denuncia de esta mujer que transitaba con la joven que está en búsqueda, ¿qué le habrían robado? ¿Cuál habría sido la actitud? En un principio manifestaron que estas dos personas bajan de una camioneta, a una de ellas las despojan de una suma considerable de dinero efectivo que llevaba consigo y a las dos la habrían despojado de alhajas que llevaban puestas para luego de ello llevarse a una de estas dos femeninas en la camioneta. ¿En la suma de dinero aproximada? Alrededor de los 15.000 pesos. Alrededor de los 15.000 pesos.